qué tal amigos buenas noches comenzamos con un nuevo vídeo vamos a mostrar un poco de lo que llegó de lo acumulado en estas semanas que sigue algunos envíos de un mes ahorita como esta temporada alta de envíos correos de méxico se está saturando entonces vamos a empezar con un poco de lo que llegó verdad yo ya aquí ya me acompaña y también bajo por ahí nos está ayudando entonces con cuál empezamos ya con este y orejitas de mickey y orejitas de mickey bueno este como acaba de decir ya este sombrero de mickey mouse de walt disney world si igual lo chacharía y se dan cuenta está muy en muy muy buen estado aquí también la etiqueta entonces yo creo que igual alguien lo compró de su venir y se lo trajo y yo lo encontré chachareando entonces está nuevo no lo usaron y solita lo trae yo ya aquí de sombrero entonces vamos a volver a poner y vamos a comenzar a ver yo ya pásame el primer paquete ok no prefiero que bajas tú bueno es esta envoltura está muy envuelto entonces puede ser peligroso bueno ya saben amigos si van a usar tijeras este que sea con la ayuda de un adulto ya si pasa algún accidente ya que le pasa al adulto y no al niño exacto bueno esperemos no cortar nada o creo que no corte nada que bueno ya me estaba espantando y vamos a ver yo ya sácalo por favor ahora no se lo no tanta 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 наблюдatón pero vamos a volar un poco más así como pueden darse cuenta ese es de una cinta de jurassic park para para, son así que las llaves Universal Studios aquí trae grabado vamos a mocharla así ahí está, véanla está muy muy padre, lo publicó igual un chavo en un grupo de Facebook, aquí viene de, igual la licencia de que es un producto original y oficial entonces, bueno como lo pueden ver, trae aquí, esto no es bueno no lo había visto, me mandó fotos no me mandó fotos nada más yo vi la publicación y pues le di, mía, la correa, entonces la cinta y como pueden ver, aquí está está completamente nueva entonces, esto fue algo que nos acaba de llegar, para juzgar las llaves cuando salgamos, o cualquier cosita ¿verdad, Yusha? ¿cómo lo ves? bien, está padre está padre, ¿no? pues nos vamos a pasar con la siguiente pieza con el siguiente envío por favor señorita bueno, la dirección no puede salir cierto bueno, aquí esta es otra una caja mediana o sea, era así que chico, mediano y grande vamos a ver qué fue lo que llegó en este envío bueno, no le hagan caso a mi mancha de mi mano es polvo no, es este como también estoy trabajando ahorita no, no me dio tiempo de lavarme bien y pues salió ahí la mancha pero bueno no le hagan caso a mi mancha a mi mancha nada más sabían que es un error de la cámara bueno, un error de la cámara bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que llegó a ver, espérense quiero ver primero que es antes de que espérate, Yusha a ver si es esto y es que no recuerdo ah, ya bueno ok no me van a ganar puras bolsas a ver, Yusha por favor, no seas el olor sin bolsa de manano oh, rayos no sé qué sea pero está padre ¿no sabes qué es? no, no sé qué es no sabes qué es pero está padre sí más esta cosita no sé qué sea pero está padre bueno, esta es una figura como de un un guerrero en sí yo no pedí esta pieza pero la persona este que me vendió la otra figura que en un rato más en un momento más Yusha va a hacer el favor de sacarla este me pues ahora sí que se tardó en mi envío entonces yo le comenté oye, qué onda amiga ya te deposité y y tú pediste ahora sí que envío pronto pronto pago entonces igual a lo de la misma forma pues uno al pagar el momento y tiempo pues espera que también le manden sus paquetes o lo que compre el producto en el mismo tiempo entonces la chica esta me comentó no, una disculpa te voy a mandar pues hay un detalle por el tiempo y pues me mandó esta figura y la verdad está muy muy padre me voy a dar la tarada de investigar de de qué serie o qué personaje es porque pues está padre ¿verdad Yusha? se parece a uno de Fortnite dice Yusha que se parece a uno de Fortnite entonces su pico es una llave también se parece al de los cuatro fantásticos ¿no? algo así al malo se me fue el nombre no recuerdo al Doomsday ¿no? algo así entonces está muy padre está muy muy chida la figura entonces pues bueno se agradece la cortesía por el tiempo y creo que sí fue un buen un buen detalle a ver Yusha vamos sí por lo demás cayó se le cayó vean más bolsas más bolsas para el mandado más bolsas para el mandado ¡oh! rayos esto ya lo teníamos es un ¿cómo se llamaban? oye ¿cómo se llamaban? esto se me fue el nombre bueno es este de la serie de Monster 500 Monster 500 esta figurita entonces bueno es un vehículo esta pieza como salió en un video anterior ya la tenía en mi colección pero debido a una u otra razón tenía que pagar otras piezas que había adquirido entonces dije no ¿qué hago? pues un amigo me comentó oye Adrián pues cuando quieras vender la pieza este vehículo que justamente le hacía falta también su colección pues ya sabes que yo soy seguro y todo eso entonces dije bueno prefiero que quede en manos de un amigo a que que quede en otras manos entonces le vendí esa pieza junto con otra figura y pues si como que me quedé de que ah porque la vendí ya de esa completé mi serie de cuatro vehículos pero pues ya con suerte y con calma salió en un grupo igual también de grupo de facebook a un muy buen precio de como están actualmente en el mercado y pues lo compré entonces veanlo tiene muy bonitos detalles los detalles muy monstruosos ahí con el ojo un zombi sin ojo su mano la parte de adelante con la calavera pero o sea se le está yendo la carne porque se le está le está le está aquí tiene yo creo por la velocidad como dice Joshua en la carroza funebre pues aquí ya se le ve el cráneo un cacho igual de de carne una mano que sale de la parte de atrás esto tiene luz pero en este momento pues estas piezas normalmente se les llega a acabar la pila entonces ya no tiene ahorita batería entonces hay que comprarle pues ahora ahora sí que sus pilitas es pila de reloj pero pues es una pieza que que me gustó y que que yo ya no tenía en mi colección como les comento o sea tuve que vender tuve que vender la primera pieza que tenía para comprar otras figuras entonces pues veanla es una pieza muy muy padre me gustó me hace falta en mi colección y pues vámonos ha regresado ahora vamos con la siguiente caja tengo una propuesta tengo una propuesta antes de abrir esta ¿qué propuesta? si dan muchos likes a este video ay bueno acaban de ver mi dirección entonces olviden esa parte si les dan muchos likes podemos hacer un video con todas los carros con pilas sonando pero eso sí tienen que darle like bueno acá Joshua acaba de dar esa sugerencia esperemos bueno son ahorita pocos suscriptores pero pues denle like y el próximo video bueno trataremos de tal vez no sea este pero de unos dos videos más adelante que también este tengamos un poco más de tiempo yo tengo un poco más de tiempo por el trabajo trataremos de ponerle ya conseguir las pilas de todos los vehículos para mostrárselos entonces ya saben ¿cómo es la dinámica? Ayesha dale like y si no estás suscrito suscríbete bueno denle like comparten también compartan suscríbanse para que les mostremos los cuatro vehículos con luces funcionando con sonido bueno hay unos que como les comento vienen ahora sí que me los mandan así no sé si funcionen pero yo le voy a poner pilas y pues haré el video mostrarles precisamente si funciona no funciona pero con pilas entonces amigos ya saben denle like suscríbanse y compartan vamos a seguir con la siguiente caja es la machoncha es la caja con mi dirección entonces bueno esta caja también está muy muy grande o sea yo ya sé más o menos qué es lo que debe de venir aquí pero siempre para ustedes es algo nuevo entonces por eso normalmente todos los videos o los videos que llevo a compartir les pongo caja sorpresa porque si de a cabo es una sorpresa para ustedes porque ustedes no saben qué es lo que viene en cada envío ni yo ni Jessica ni Joshua ni Majo entonces ahora sí que sí es cierto para todos los que están en este momento en esta habitación y viéndolo desde su teléfono computadora computadora o tablet o tele es una sorpresa entonces la caja sorpresa la tercera caja sorpresa para ustedes del envío de esta semana mes de todo lo que ha pasado es vamos a ver vamos a abrirla y trato de no darle la torre a las cajas ¿por qué? porque yo las vuelvo a usar también para envíos como les comento yo también hago mis ventas entonces estas cajas sirven tanto para no desperdiciar ni hacer tanta basura en eso y darles de nuevo vida vamos a ver Joshua ¿qué es lo que viene ahí? nada más es una cosa en una caja gigante no importa es una cosa con una caja gigante dice Joshua entonces no sé qué oh rayos esto ya lo teníamos es esto de Stranger Things que le habíamos dicho creo que fue en el otro video ¿no? sí, exacto como comenta Joshua en otro en un video pasado ya habíamos compartido esta pieza bueno con el set completo de Stranger Things yo bueno antes de adquirir la pieza anterior completa con con Eleven ya había pedido esta pieza imagínense o sea ya creo que sí un mes un mes y días ya esta pieza ya tendría que haber estado aquí pero bueno y llegó primero la otra cayó primero y completa pero bueno está bien no puedo hacerle el feo al de Magorgon y como pueden ver aquí está el de Magorgon con su base le falta Eleven pero es una pieza también muy muy padre véanla me gustó mucho aquí el de Magorgon sufriendo en la pared de la escuela el escritor bueno el pizarrón y el reloj aquí en la parte de arriba entonces es una pieza que también está muy muy padre aunque no esté completa pero pero bueno es una pieza muy muy una pieza muy muy chida y qué tal amigos bueno esto fue lo que llegó en esta semana fueron algunas piecitas ahí que que se agregan a la colección mira quedaría bien como dices aquí Yusha esta figura veanla o sea yo creo que que se va a decir que sufre de Magorgon sufre entonces igual a lo mejor lo voy a poner aquí así en esta base y se ve se ve muy muy padre está muy chido qué buena idea se te ocurrió Yusha sí entonces bueno veanla aquí son estas dos figuras la pieza que nos dieron de regalo el carrito monstruo y la correa de Jurassic Park entonces llegaron estas tres piecitas con el obsequio en el carro monstruo que la neta sí valió la pena o sea fue como que una ganga entonces el carrito ya con la figura y esto es lo que llegó por el momento amigos espero les haya gustado vamos a tratar de subir videos más seguido ahorita últimamente pues ya nos habíamos tardado y la última vez subimos casi tres videos en una misma semana pero pues ahorita con el trabajo que se me ha cargado pues sí se me ha complicado mucho hacer videos ya estoy un poco cansado después del trabajo y pero pues también me gusta compartir con ustedes un poco de lo que llega a tener llego a tener llega a salir y también vamos a volver a retomar lo de los juguetes que llegan a salir en la chachara en los tianguis cuando vamos a chacharear entonces también eso está muy muy padre porque como les comento este gorrito este sombrero de Mickey Mouse de Disney World totalmente original y totalmente completo salió en el tianguis y por la módica cantidad de 30 pesitos entonces se me hace un precio muy accesible una ganga un regalo por el estado y porque es una pieza totalmente original con licencia de Disney entonces espero les haya gustado amigos suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video con más piezas para mi colección y hagan de caso está con el dedito para arriba para que denle like ahí está como dice Yesha la figura dice denle like denle like a este video compartan suscríbanse y seguimos en la búsqueda de más piezas y más juguetes para la colección ¿verdad Yesha? Sí nos vemos hasta la próxima Bye Bye